Muy buenas chavales, estamos en Horizon Zero Dawn Haciendo nuevas misiones Misiones secundarias Pues por qué no, no? Porque es un videojuego Terrible, o sea, aunque hayamos Terminado todas las misiones Principales ya Y todo el mundo ya ha visto como termina Horizon Zero Dawn Pues me apetecía Hacer un gameplay más Si más Espera Vamos a meter aquí rápido Vale, ahí hay dos tipos Ojo Ahí, en la cabeza En la cabecita Que venga más, que venga Hay uno que se mueve Y aquí hay uno que está quieto Espera, espera ¿Viene o no viene? No viene nadie Bueno, pues Le voy a matar Vale Uno a la derecha Se ha alertado Vamos a marcar dónde están cada uno Y creo que el que se ha alertado Vamos a ver ¿Esto es la alarma? No, no, esto no es la alarma Tiene que tener en algún lugar La alarma Para llamar O sea, aquí mismo Ahora mismo aparecen Muy pocos Uf, uf, uf Espera, pero no han dado No han dado a la alarma, ¿no? Mierda, me ha visto Pues puede que den a la alarma O sea, ahí, mierda Vamos a coger Vamos a agarrar a este tipo ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, está muerto ya Vale, vamos a... Ahí van a aparecer más Poco a poco van a aparecer más Y más Y más Espera, pues vamos a... A muerte A muerte Ahora Wow, vaya golpe A este no le hacía falta tanto Oh, madre mía Espera, espera Vamos a darnos un poquito de vida Vamos a ver ¿Dónde estás tú? Vale, vale, vale Ahí estamos Ojo, ojo Debe de haber más por aquí No, pero ya da igual La alarma O sea ¿Dónde están? Eh, ¿cómo que no le he dado? ¡Weah! Hay que liberar a los prisioneros nuestros O sea A nuestros aliados Por aquí no Por aquí no ¿Por dónde se sube? Ah, por aquí no ¡Weah! Ahora os voy a liberar, eh Esperad Están ahí nuestros aliados Creo que hay uno por ahí Me ha dado Pesó un poquito ¡Ah, ya está! ¡Madre mía! 5.000 puntos de experiencia Vale, ha estado genial Buscadora No estoy aquí No estoy aquí, dice No quiero saber nada Vale Eh Necesito coger Las cosas que han dejado Los enemigos Y no sé dónde están ¿Dónde están los cadáveres? Buscadora ¿Te rebajarías a hablar conmigo? No, todavía no Espérate Que quiere hablar ¿Te rebajarías a hablar conmigo? Pero qué Qué manera de hablar es esa No puedo cargar con más Ay, pociones tengo a tope Ah, ahí Podría gastar una de poción Podría haber gastado una de poción Claro Y ahora van a Van a Desaparecer unas cuantas Unas cuantas Antes había mogollón de cadáveres Que habíamos dejado por aquí Ay, Dios Aquí hay uno Ah, no me cabe más Es porque tengo mogollón de cosas Espera, espera, espera Aquí hay otro Chispas o cables o... No Este es el de antes Ey, ey, ey Yo he matado a mucha más gente Por aquí creo que ha sido Por donde han estado Han desaparecido la mitad o más No, es que han desaparecido casi todos Vamos a coger un poquito de esto Pues me he quedado casi sin nada O sea Había un montón de cadáveres aquí Y me he quedado sin nadie Vamos a hablar con el tipo este Ah, mira Aquí están Vale, vale Aquí están Aquí están más No han desaparecido todos Este no me cabe De azules ya no me cabe más Y había un tipo que me quería hablar Pero bueno No me interesa saber mucho O sea que Vamos a hacer Estoy haciendo los coleccionables Por aquí cerca hay una vasija antigua Así que Vamos a ir a por la vasija Antigua Que se llama así Antigua que En teoría para nosotros sería Como moderna Porque se supone que esta Hablar Hablar Muchas gracias Vale, ya está Alá, alá Agur Nos robaban Y nos perseguían Por la noche Somos parias No valientes Ah, estos son los rehenes Ah, estos son los rehenes ¿De dónde eres? ¿Estáis juntos? ¿Por qué eres paria? Eh, adiós Todos somos parias Pero debemos juntarnos Para sobrevivir El campamento que llegamos a odiar Podría sernos útil ¿Nos dejarás quedarnos aquí? Aunque desafiemos Las leyes de las matriarcas Claro Por supuesto Espérame Vale Vamos a continuar A ver ¿Dónde sería la vasija? Por este puente Atravesando este puente A 10 metros O sea, en todo caso Abajo En todo caso No, eso no es En todo caso Trae que por aquí Trae que por aquí Trae que por aquí Ahí Las voy a leer A ver si lo puede leer ¿Qué es? Bandido Rufián Bandido Rufián Aquí hay algo Bandido Rufián Aquí no hay Eso no es Eso no es No, pues se supone Que tiene que ser aquí Pero No lo encuentro ¿Qué traía aquí? Más adelante Será Por aquí Se trae aquí A la A la derecha Pues no sé Ahí, ahí Ahí está Cuando sale algo morado Es que es esto Aquí está la vasija ¿Cómo, cómo, cómo? Que no puedo coger una de estas Bueno, es igual Igual sí Espera, espera, espera Vamos a retirar Vamos a retirar Palos Palos que tengo de sobra Palos ¿Dónde están los palos? Los palos 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 No tengo palos Núcleo Aquí están Palos y palos Palos hay de sobra Por todo el bosque Ahí, pero ahora Ahí está Vale Ah, y ahora no puedo coger palos Vale, vale Luego hay que retirar otra cosa Y ahora vamos a irnos Aquí A 140 metros Vale Y esto que falso, ¿no? Está ahí flotando Vale 100 metros O sea, al otro lado del río Por algún otro lado de la montaña Ah, por aquí Vamos ¿Y esto? ¿Y esto? Uff Espera, espera, espera Igual desde la propia cuerda O sea Vamos a ver A ver, a ver si es verdad Desde la propia cuerda Hay que saltar ahí ¿No? Me voy a dar la hostia Hay que saltar ahí, creo Sí, 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 sí Casi me la doy, pero no Vale Y ahora, aquí Uff 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 Guau Vale Ahora aquí Esto ya es Aquí ya se engancha automáticamente Vale Esto va más fácil Epa Ahí Uff Vale Vale Ahora aquí Sigamos Sigamos Aquí Mira, mira, mira Espera, espera, espera Foto 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 Con la montaña ahí Sí, esa montaña es la más bonita A ver Con el No Así Con la montaña ahí Espera Espera Vale, pues vamos a proseguir Aquí está Parece una de esas esculturas Banuk Ojo 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 Y ahora Vamos a saltar Desde aquí Ojo La cinemática Que vamos a tener A ver Ojo Con aquello Espera O esto Mira, esa montaña de ahí Parece Parece un logotipo De una industria del cine O algo así No, es igual Mira, mira, mira Mire, mire, mire Míralo No No De más cerca Tiene buen culo, eh A ver Vamos a sacarlo Me va con esas montañas No Espera Vamos a darle a máximo Ahí Y ahora Ahí, ahí, ahí Así está guapo Así No Espera Hasta terminar la montaña Ahí O hasta ahí No Un poco más abajo Ahí 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 es Ahí Ahí lo estoy viendo Ahí lo estoy viendo Ahora lo he visto Vale, vale, vale Vale Que coño Vamos a ver Vamos a ver Que es ahí Que tiene ahí Para engancharse Ahí Ahí Vamos Vamos Cogemos esto De paso Y esto Y esto Y esto Y Leí Tenía 13 Tenía 13 años Y esto Y esto Y esto ¿Esto qué es? Bueno Yo creo que aquí vamos a dejarlo por hoy Podríamos seguir Claro, primero Claro, primero vamos a ir Vamos a ir hacia allá Vamos a ir Esta zona Y esta zona Lo vamos a dejar para mañana Bueno, pues esto ha sido todo chavales Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y hasta la próxima Chao, chao Aquí tenemos Aquí tenemos Los que hemos cogido hasta ahora Banuk Munición Al máximo ¿No? Objetos Caldero Esto Vale, tenemos Cajas Vamos a abrir Cajas No puedo coger Más Vale 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 Esto Ya está Nos queda Este Y este Y este Ah Todavía puedo llevarlas de ganar. 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 ¡Qué buena! Mirad con este arma lo que les hago. Mira Ojo al tanto Ojo, ojo, ojo Ojo Mira Aquí vienen No Pues déjale Que la cosa era que se peleaban entre ellos Mientras está enfadado Mientras está contagiado con esto Flecha corruptora No puedo llevar más Si no puedo llevar más Ya no me cabe No me cabe Vale, vale, vale Y ahora es cuando se hace de noche Y necesitamos encontrar Buscar Ojo, eh Mira, 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 mira Se pelean entre ellos Aunque no lo haya saboteado O sea, no es De mi equipo O no es aliado Mientras no le sabotee Pero hago que se enfade Y se pelean entre ellos Vale, entonces necesito Encontrar una hoguera Para terminar esto Necesito encontrar una hoguera Hay aquí Y a este le voy a hacer otra cosa No sé Esto será rápido Ay, si está la hoguera aquí Si está la hoguera aquí Ya está Ahora sí Esto ha sido todo, chavales Si os ha gustado Dale like Suscribiros Y hasta la próxima Chao, chao Chao Chao